Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, inició los entrenamientos con los futbolistas convocados al selectivo de la Liga 1 y los citados del medio local. El entrenador de la Blanquirroja trabajó en el complejo de la Federación Peruana de Fútbol en La Videna. Juan Reynoso se reunió con todos los jugadores en el medio del campo principal de las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol para conversar unos minutos y comenzar a trabajar de cara a los amistosos ante México y El Salvador en los Estados Unidos. La selección peruana trabajará toda esta semana en diferentes horarios, pero será el miércoles el día en el que realizará prácticas a doble horario en La Videna. Los futbolistas que militan en el exterior se irán sumando a las prácticas en el transcurso de la semana. El viaje a los Estados Unidos está pactado para la madrugada del lunes 19 de septiembre. Tras la salida de Carlos Bustos se ha ido especulando nombres para que lo reemplacen en el cargo de director técnico de Alianza Lima. Uno de los mencionados fue Ricardo Gareca, quien como muchos peruanos saben, se encuentra sin equipo luego de su paso por la bicolor. Sin embargo, el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, aclaró todos los rumores que ligaban al entrenador argentino con el equipo íntimo. Ricardo Gareca tiene una evaluación distinta. Seríamos afortunados que él quisiera considerarnos. Es un extraordinario entrenador y creo que cualquier equipo sería afortunado de tenerlo. No ha habido ningún ofrecimiento hacia él, para nada. Dijo para fútbol como cancha, DRPP.